Como Rosa Triste y solo buscaba un olvido que alegrara mi alma Y en las tinieblas de mi dolor apareciste tú Como una magia tus ojos quitaron las penas Que en mi corazón dejara otro amor Como un encanto divino tus besos se encendieron De nuevo la llama de mi corazón Y al mirar tus ojos veo convertidas En flor las heridas de otro amor dejó Y ahora tu aroma de encanto perfuma mi vida Linda con mi ausencia, dulce inspiración Eres la flor que me inspira, reina de mis ilusiones Por ti mi alma suspira, oh rosa de mis amores Eres la flor que me inspira, reina de mis ilusiones Por ti mi alma suspira, oh rosa de mis amores Eres la flor que me inspira, reina de mis ilusiones Por ti mi alma suspira, oh rosa de mis amores Llegaste a mi corazón Llegaste a mi corazón, para tragarme la vida Aquí te espero a gira, para traigarte mi amor Eres la flor que me inspira, reina de mis ilusiones Por ti mi alma suspira, oh rosa de mis amores Si en guajiras de un montón, me salieron al encuentro Ven que te espero un momento, para entregarte mi amor Tú eres la flor que me inspira, reina de mis ilusiones Por ti mi alma suspira, oh rosa de mis amores Por ti mi alma suspira, oh rosa de mis amores